Ay, creo que voy a cambiar mejor el color de la luz A ver Ahí está ¡Hey! ¿Qué tal, geeks y lectores desconocidos de internet? ¿Cómo están? Yo soy Adri y bienvenidos a otro video más aquí en el canal El Mundo de Adri TV Por si son nuevos en el canal, pues me presento de nuevo Yo soy Adri y bienvenidos a este bonito canal suyo Donde, bueno, hablamos de literatura, de cosplay, de anime, etc, etc, etc ¡Bienvenidos! Y pues bueno, si me escuchan hablando un poquito más bajito es porque ya es bien tarde Pero pues quiero dejar material pregrabado para ir subiendo y editando de a poquito Pero pues el día de hoy quiero traer una sección que ya había dejado morir Desde hace mucho que es comprando cosplays por internet ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo funciona? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Pues contestaré todas la mayoría de dudas que se puedan Pero pues antes de empezar no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan cuando subo un nuevo video Síganme en todas mis redes sociales Les pido el que tienen aquí abajo en la cajita de la descripción Ahora sí, pues antes de continuar Les pido de favor que si les gusta me regalen una manita arriba Y comenten todas las dudas que tengan sobre cómo comprar un cosplay por internet Sobre cómo le hago, qué plataforma es mejor, etc O sea, todas las dudas que tengan Déjenmelas aquí abajo en los comentarios Que si bien yo no soy un experto Pero pues sí tengo un poquito más de experiencia Comprando por internet sin tanto miedo Así que a lo mejor les puedo ayudar a resolver sus dudas Así que vamos a comenzar Ay, pues primero que nada les voy a decir que pues Creo que esta pijamita la voy a tunear Porque no me gustó mucho cómo se ve la carita del chimuelo Porque es una pijama de chimuelo Y hay unos que se ven más bonitas Así que quizá en otro video la tuneé El cosplay que me pedí para esta ocasión Es el del personaje de El Coleccionista De The Old House La idea es que este video saliera en abril De hecho si ustedes vieron ahí la serie completa De reaccionando a los tres especiales de The Old House Que falta el último Ya se lo subiré después Pero pues ya voy a subir este video Entonces compré el cosplay del coleccionista Porque la idea era ver el final Usándolo y que no sé qué Pero bueno, al final no logré todo lo que quería Pero bueno, ya está el cosplay Y pues, ¿qué les voy a decir? Este cosplay yo lo compré por la plataforma de AliExpress Por allí pues la verdad es que me salió bastante económico Me parece que fueron menos de 600, menos de 800 pesos Entre 600 y 700 pesos más o menos el cosplay En total porque también le pedí peluca Pero fueron creo que 500 por el overallcito Lo veía de buena calidad, se veía bonito, se veía bien Era talla adulto que era lo principal Porque generalmente me salían de talla infantil Pero sí encontré una talla adulto Entonces pues dije que mejor va, acepto Y pues, ¿qué digo? Pues... Cometí el primer error Que no se debe cometer a la hora de comprar un cosplay O un traje o ropa en general Por internet Que es no revisar los comentarios de las publicaciones Y les voy a decir por qué Porque muchas veces en esos comentarios Te llegan a decir Cosas que a lo mejor tú no notaste del traje En las imágenes que te muestran Te llegan a mostrar fotografías De cómo se ve en verdad el traje Recomendaciones y más Y pues, ahí hubo el primer error Bueno, primero que nada les quiero mostrar Un poco el cosplay Se ve así Y pues... Ahí comenzamos con los errores Bueno, realmente el traje es bueno No es caluroso Y es de una bonita tela Viene muy bien hecho En cuestión de sus costuras De sus detalles del estampado y así Pero... Ahí vamos El primer pero El primer pero era que Para ser talla adulto El cierre de la espalda Porque el cierre lo trae por la parte de atrás Pues era muy pequeño Demasiado, demasiado pequeño No entraba Apenas si entraba por él Y forzándolo Entonces yo escuché un crash Cuando me lo probé por primera vez Y dije Oh oh Esto no está bien Entonces pues Ahí había el primer detalle Segundo detalle Que fue El que les decía Que fue mi mayor error Al no revisar los comentarios Resulta ser que En los comentarios De la publicación De este cosplay Todos decían que estaba bien La calidad y así Pero Todos caían en el mismo detalle Y es que En el área del tiro Que es más que nada De la parte de acá Hacia la zona del pelvis Pues Venía mal Todos les llegaba Demasiado corto Y pues No fue La excepción Para mí Yo deseaba que sí Pero pues no Me di cuenta Demasiado tarde Ya leí los comentarios Ya que ya venía Mi traje en camino Y dije Ay ojalá Hice la excepción No lo fue Entonces ¿Qué fue lo que pasó? ¿O cuál? ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Pues Tuve que comprar tela Aparte No sé si se aprecie Bien en cámara Pero bueno Tuve que comprar morado Y realmente El morado es parecido Pero no es completamente Igual Al de la tela original A diferencia De este Lila O moradito más claro Que pues sí es Es idéntico Prácticamente el tono En el caso Del lado oscuro Costó mucho trabajo Igualarlo Entonces A mi gusto No sé yo también Cómo me hubiera gustado Pero pues Lo importante era que Al final de cuentas Se veía bien Les digo Pero pues sí Fue el detalle Que yo no vi En la publicación Lo que terminó Afectando El cosplay Obviamente aparte Trae su gorrito Que ¿Dónde lo puse? El cosplay Trae su gorrito Que es este Y aquí sí Le voy a dar Aplausos Al cosplay Porque yo tengo Una cabeza muy grande Yo tengo cabeza Olmeca diría yo Pero pues Nunca me cierran Los gorritos Nunca O sea Cuesta mucho trabajo Que yo me pueda poner Un gorro Un sombrero Una gorra Porque no me entra Porque no me entra En cambio Bueno ahorita Se ve así Por mi cabello Mi cabello No está todo Esponjado Ahorita Este Pero realmente Ya con la peluca Bien aplacado Mi cabello Y así El gorrito Un hilito Ahorrar bastante Ahorrar bastante Pero al final Si los van a comprar Unico Desde que lo pedí La verdad es que llegó Súper rápido No miento Creo que fue Semana y media Fue semana y media Lo que me tardó en llegar Entonces fue Súper rápido Entonces ese Si fue un detalle Positivo Así que En una escala Del 1 al 10 Que calificación Le daría Yo creo que le daría Yo un 6.5 Casi 7 Dejemoslo en 6.5 Porque si me decepcionó Un poquito el hecho De que la parte del tiro Había que componerla Y la parte del cierre Que son como que Detalles importantes Muy importantes Para sentirte cómodo En un traje Entonces Eso fue lo que le bajó Si no creo yo Que si le habría dado Un 8 O hasta un 9 Porque les digo La calidad es bonita Los detalles son bonitos Las costuras eran buenas Entonces Ese fue el único detalle Que lo arruinó Y que le hizo bajar Bastante puntaje Pero pues es muy bueno Ahora si Les digo Si tienen alguna otra duda Relacionada a comprar Un cosplay en internet Déjenme aquí abajo En los comentarios Y pues este ha sido el video Y pues este ha sido El video del día de hoy Si te ha gustado Regálame una manita arriba No olvides suscribirte Y seguirme en todas Mis redes sociales Los links los tienes aquí abajo En la cajita De la descripción Yo soy Adri Los quiero mucho Se me cuidan Y nos vemos la próxima Con un Yo soy Adri Los quiero mucho Se me cuidan Y nos vemos la próxima semana Con un nuevo video Bye 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 bye